¿Con qué ánimo vienen a esta reunión y previo a que se reúnen las tres comisiones? Bueno, como lo han visto ustedes, habrá de discutirse hoy la propuesta del proyecto de dictamen. Y bueno, pues, como siempre, fijar la posición clara y firme nuestra, como ha sido, de no acompañar, de votar en contra. Y esperemos que se dé un debate respetuoso y claro. Bueno, dice que hoy se decide ya, ¿no?, cómo va a ir el dictamen para que mañana, el martes, si mañana, el martes, pudiera estar ya subiéndose al pleno, a la discusión. La posición la hemos dicho desde un principio, desde la reunión pasada, donde se presentó el proyecto de dictamen, que era la iniciativa prácticamente del titular del Poder Ejecutivo. La posición del PRI fue en contra y estoy convencido que la oposición votará en contra. Ayer llamó la atención que el presidente, durante su mensaje, no tocó para nada esta iniciativa que está ya aquí en Cámara de Diputados. Y muchos lo esperaban, porque como ese ha sido casi su lema, ¿no?, ir en contra del INE. Yo creo que tienen claro que no tienen los votos de la oposición, no tendrá las dos terceras partes para que haya una reforma constitucional. Y, bueno, nosotros seguiremos trabajando fuerte, fortaleciendo el régimen democrático, la competencia que se respete al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral. Y en ese ánimo siempre estaremos. El caso del Partido Revolucional Institucional, su postura, su posición siempre ha sido esa clara y contundente. Y, bueno, pues el presidente puede opinar lo que él desee. Diputado, ayer, precisamente sobre la cuestión electoral, se dijo mucho que ya prácticamente él es el jefe de campaña de quien resulte ganador para la... Mira, nosotros hay que concentrarnos con todo lo que tiene que hacer es respetarse la ley, que el gobierno no se mete en las elecciones, que deje que los ciudadanos participen, que no desvíen recursos públicos, que hay que aplicar la ley, que no pueden haber funcionarios públicos en campañas y que tengan sanciones. Y por eso las autoridades electorales tendrán que estar muy pendientes. Yo creo que hay que estarse concentrando en los temas nuestros, como lo estamos haciendo, en resolver los temas de seguridad, de salud, de economía, de falta de empleo en este país, que no hay oportunidades para mujeres, para jóvenes, trabajar fuerte en el 2023 en las coaliciones del Estado de México y Coahuila y, bueno, luego preparar fuerte para ganar el 2024. Les agradezco mucho porque voy aquí un minuto, voy acá a la comisión.